El viernes presentamos ya la denuncia formal en el IE por violencia política en cuestión de género en contra de Jorge Hank por sus declaraciones. Y pues bueno, lo que estamos viendo es que me queda claro que su equipo de estrategia hizo todo lo que pudo por contener la verdadera esencia y personalidad de este candidato, que a través de los años nos ha demostrado que es un hombre misógino, es un hombre con pensamientos retrógrados en tema mujer, que no nos valora ni nos considera. En el primer debate, cuando hizo su comentario de que se meta como una mujer se mete conmigo, me pareció lo más absurdo viniendo de este personaje, conociendo sus antecedentes y conociendo la forma como se ha expresado siempre de todas nosotras. Definitivamente Jorge Hank no es un candidato para las mujeres, no es una persona que estaría vigilando que tuviéramos mejores condiciones de vida, que tuviéramos atención a las demandas que generamos todos los días por esta falta de atención a los temas de violencia que sufrimos.